Hasta 120 reportes al mes atiende la Policía Municipal de Guadalupe en el tema casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, las víctimas no dan seguimiento legal a su denuncia. Por otra parte, este fin de semana bajó la incidencia de robos a casa habitación en la demarcación guadalupense. En una semana llegan a atenderse hasta 30 reportes sobre violencia intrafamiliar por el Cuerpo Policíaco Municipal en Guadalupe. Tan solo de viernes a domingo fueron recibidos seis llamados de emergencia y tres personas fueron consignadas por ejercer violencia contra algún miembro de su familia. Y aunque un gran número de reportes no llega a convertirse en una denuncia formal contra el agresor, las víctimas reciben atención psicológica y asesoría en las instalaciones de la Policía Preventiva. Ya se está dando lo que es hasta entre semana, pero lo que es más en fin de semana se eleva un poquito más, que es cuando los agresores empiezan a tomar vidas enbregantes o se gastan el dinero y empieza a ver el conflicto. Digamos, se están atendiendo de 20 a 30 reportes por semana. Con el fin de propiciar que los afectados por violencia intrafamiliar ejerzan acciones contra su agresor, estos casos se canalizan a instancias como el DIF o al Centro de Atención para la Violencia Intrafamiliar. Además de estas denuncias, este fin de semana se recibieron en total 234 reportes y hubo 37 arrestados. El robo fue el delito a la baja durante este periodo, pues de seis casos que registra el municipio en promedio, se atendieron solo tres en esta ocasión. Este fin de semana bajó un poco, sí, estábamos teniendo lo que son entre seis robos, nosotros nada más tuvimos lo que son dos robos que es habitación, lo que fue lo que es en la Colonia Eldorado y lo que es aquí en la popular del bosque. Con imágenes de Sergio Castañeda, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.